Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. La madrugada de este jueves, los diputados del Congreso del Estado de Morelos aprobaron el paquete presupuestal del 2024, que asciende a poco más de 36 mil millones de pesos. Luego de la aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año, el Poder Ejecutivo no prevé iniciar algún procedimiento legal en contra del Congreso como ocurrió este 2023, declaró el encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda, José López Huérfano. El obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, advirtió que podría replicarse en Morelos los enfrentamientos entre pobladores y delincuentes como ocurrió en el Estado de México. La legislatura 55 del Congreso de Morelos decidió no homologar la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del fiscal general Uriel Carmona Gándara, solicitada por la Fiscalía General de la República. El presidente de la Asociación Civil de Agentes y Exagentes del Ministerio Público, Omar López Ortiz, afirmó que aunque el Congreso de la Unión aprobó el desafuero del fiscal Uriel Carmona Gándara, no significa que lo remuevan o lo destituyan de su cargo. La Coordinación Estatal de Protección Civil hizo un llamado a los ciudadanos para tomar precauciones, ya que en los próximos días se registrarán temperaturas de hasta 5 grados en algunas zonas de Morelos. La jueza Adriana Yolanda Vega, quien canceló la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, también estuvo involucrada en el caso del fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez, informó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En declaraciones en su conferencia de prensa de final de año, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que no habrá paz en Ucrania hasta que se alcance sus objetivos y que esas metas no han cambiado. Luisito Comunica puso a la venta unos tenis inspirados en su marca de tequila Gran Malo. Este calzado es una colaboración con Panam, una empresa mexicana dedicada a ropa deportiva y tenis. Esta es la información generada hasta el momento, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.